FECHA 21 DE MAYO AL 21 DE JUNIO REGENTE MERCURIO SÍMBOLO LOS GEMELOS ELEMENTO AIRE EMPLAZAMIENTO TERCERA TASA, DE LA COMUNICACIÓN DISTINTIVO CURIOSO, SIGNO DE AIRE, ANALÍTICO Y CAMBIANTE. CORRESPONDE AL AMBIENTE QUE NOS RODEA Y SOBRE TODO A LAS RELACIONES QUE NO ESCOGEMOS. LOS HERMANOS, LOS PRIMOS, LOS VECINOS, LOS COLEGAS DEL TRABAJO, TAMBIÉN ES LA CASA CORRESPONDIENTE A NUESTRA FORMA DE PENSAR, A LOS ESTUDIOS BÁSICOS. Punto. Es el signo del poder de adaptación a las circunstancias. Más variadas, de la inteligencia flexible y viva, de la comunicación, de la elocuencia, de la sociabilidad, pero también puede caracterizarse la persona nacida bajo este signo por ser ligera, cambiante e influenciable. ¡Suscríbete al canal!